La Comisión de Internacionales dictaminó positivamente el convenio sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras en materia civil o comercial bajo el expediente 22.884. Dicho instrumento pretende establecer normas básicas comunes a nivel internacional para reconocer y ejecutar las sentencias emitidas por los tribunales de un estado contratante que deban tener efectos jurídicos en otro estado contratante. El convenio contempla protecciones especiales para las personas consumidoras y trabajadoras. En contraposición, no se aplicaría en materia de familia, al tiempo que se establecen como exclusiones particulares, las obligaciones alimenticias, así como los derechos, obligaciones y situaciones concernientes al matrimonio. ¡Gracias!